Y ahora sí, a bailar se ha dicho, al son de mi ritmo, dulce, pom, pom La fiesta de mi pueblo ya empezó, vámonos toditos a vacilar, todita la noche vamos a gozar, hasta la amanecida vamos a bailar La fiesta de mi pueblo ya empezó, vámonos toditos a vacilar, todita la noche vamos a gozar, hasta la amanecida vamos a bailar Esa guambrita como lobo, está bailando mi cumbia así, así, mi público lindo como lobo, está bailando mi cumbia así, así Que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar, que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar Que siga la fiesta así, así, la fiesta se ha dicho para enamorar Que siga la fiesta así, así, la fiesta se ha dicho para enamorar ¡Ay, ay, 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 chulita! Baila, 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 mi San Juanito ¡Uh, ajay! La fiesta de mi pueblo ya empezó, vámonos toditos a vacilar Todita la noche vamos a gozar, hasta la amanecida vamos a bailar La fiesta de mi pueblo ya empezó, vámonos toditos a vacilar Todita la noche vamos a gozar, hasta la amanecida vamos a bailar Esa guaprita como lobo, está bailando mi cumbia así, así Mi público lindo como lobo, está bailando mi cumbia así, así Que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar Que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar Que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar Que siga la fiesta, salud, salud, la fiesta se ha dicho para gozar Que siga la fiesta, así, así, la fiesta se ha dicho para enamorar Que siga la fiesta, así, 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 la fiesta se ha dicho para enamorar Más Ferestudios y Prosperito Producciones ¡Siempre arriba! Más Ferestudios y Prosperito Producciones Gracias.